Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando Tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Todo pasó Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Caí entre las ruedas del amor De otra mujer Lo peor de todas que ahora yo Me enamoré No pude evitarlo Difícil será Difícil será El olvidarlo El potasol Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Todo pasó Todo pasó Yo cometí el error Yo cometí el error Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Caí entre las redes del amor De otra mujer De otra mujer Lo peor de todas que ahora yo Me enamoré No pude evitarlo Difícil será Difícil será Difícil será El olvidarlo El olvidarlo El potasol Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable 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 Me enamoré No pude evitarlo No pude evitarlo Difícil será El olvidarlo El potasol El potasol Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Ah 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 1 2 1 2 2 3 2 2 Dos 2 2 3 3 2 Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda el alma Dame una oportunidad Que difícil es No tenerte entre mis brazos No sentir tu voz Estoy llanto No amarte aquí Mujer Que difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel Otra vez Que difícil es Que difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor Por eso Vuelve a mí Junto a mí Que no ves que si no estás Me hace sufrir Vuelve a mí Junto a mí Apágame todas estas ganas Que tengo de amar Vuelve a mí Junto a mí Te necesito entre mis brazos Yo quiero ser Vuelve a mí Junto a mí Hoy quiero sentir Tu cuerpo Junto a mí Hay una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su honor Lo que importaba Hoy 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 Todo se terminó Todo ha quemado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él vaga solo Sin un honor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Cuando vuelva Cuando vuelvas Tú Brillará de nuevo El sol El sol Volverá su luz A brillar con tu calor Cuando vuelvas Se acabará de sufrir Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a ser para ti Me enamoré Una vez Y me pagaron No volverá No volverá a pasar La misma situación Quiero saber Por qué Dime Cuál fue El miedo Si yo me quito Y por qué Te pido Perdón Perdón Llorando 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 está La mujer Que me engañaba Llorando está Dice estar enamorada Llorando está Y ahora me pide perdón Qué lástima Lo hace cuando ya me voy No, 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 no No puede ser Lo tuviste y lo perdiste Y si ahora estás muy triste Yo ya nada puedo hacer No, 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 no Cómo saber Si ahora la verdad Tú me dices Tantas veces Me mentiste Ya no te podría creer No, 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 no ¡Mestigo! ¡Mestigo! Espérate No te vayas ahora Escucha bien Lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate Espérate No me cierres la puerta Escucha bien Lo que voy a decir Tú Recuerdas Son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo Sin tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Con tu amor Me bendices Y tú llenas mujer Todo este mi ser Que solo vive por ti Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad No te he dejado de extrañar Despertar Todavía te amo Solo sigo deseando Regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Señas de dolor Vives en mi vida Y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos en mí Me pides tu libertad Sabrás ya que hacer Y con ella De la puerta para allá Hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión Y muerden al que se deja No arrimes tu corazón Al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel Sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero No siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas Que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón Te lo van a destrozar Solo engaños me diste, no Tú Solo mentiras decías tú Y yo te amaba Y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas Y tú me amabas Solo para jugar Llorar Ay qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Conmigo quiso jugar Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Yo sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Yo sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Soy el que menos merece Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Hoy por primera vez Conocí lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Hasta el final No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar Sin escuchar Tu voz Y hablamos Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me preguntó ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? ¿Ya conoces este ritmo? ¿Claro? Tenderarios No he podido No he podido Olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar Que tú Ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámane Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar Que tú Ya no eres mía Y sigue la cumbia Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Extraviarme del placer Quiero comerme tu boca Mientras despojo tu ropa Y lentamente y sin prisa Poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran No sabe de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte estremecer Y dibujar en mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Ay hombre Cuando mis manos recorran Tu suave de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte estremecer Y dibujar en mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Esto es Simba Música 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 Música